La lectura comienza en el versículo 38 La lectura comienza en el versículo 38 Esta lectura nos transporta al inicio de la iglesia Así como a los primeros frutos Y a sus sencillísimas y transparentes y nada de complicadas prácticas Tan como el texto lo dice Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles En la comunión unos con otros En el partimiento del pan y en las oraciones Hechos 2.42 Es maravilloso, es milagroso Realmente es la palabra más adecuada Que hoy, dos mil años después De estos acontecimientos De este momento histórico tan conmovedor Aunque vistamos ropas diferentes Que ni se imaginaban en aquel entonces que existirían Hablemos otros idiomas Usemos tecnología Estamos hablando con micrófonos Se está grabando el culto Tantas cosas que estamos usando Venimos en vehículos Motorizados ¿Cómo ha cambiado todo? ¿Cuántos cambios se han producido? Sin embargo, la iglesia en esencia mantiene los mismos elementos Los mismos elementos La invitación que quiero hacer hoy a mis hermanos Es a buscar paralelos Paralelos entre nuestra iglesia local Con la iglesia de los inicios Y considerar de cuántas bendiciones gozamos hoy A veces no nos damos cuenta realmente Lo maravilloso que es hoy día Reunirnos en el nombre del Señor como iglesia Para empezar Hablemos de la entrada a la iglesia Aquí habla de 30.000 personas Que son los primeros miembros Que fueron incorporados a la iglesia Después de los apóstoles de los 120 Que estaban en el aposento alto Y vemos que Para entrar a la iglesia, amados hermanos Se entraba ayer y se entra hoy Por la conversión Por el nuevo nacimiento No por una ceremonia especial Que deba o deba realizar un sacerdote Deba realizar un pastor Deba realizar una eminencia No, no, no Es algo tan sencillo como la conversión ¿Y qué implica conversión? Implica convicción de pecados Implica arrepentimiento Implica reconocer En Cristo al Salvador único Pedro aquí se está Y siempre tenemos que entender el contexto En el cual se está dando La situación en la escritura Pedro se está dirigiendo Una asamblea de judíos Conocedores del Antiguo Testamento Que participaban del sistema de culto Instituido por Moisés Allí Muy atrás y al principio Del Nuevo Testamento El iniciador, por así decir Del Nuevo Testamento En el que cada parte hablaba Cada parte de ese culto Que ellos seguían Hablaba del Mesías Que vendría Hablaba De El Cristo Que vendría Ellos eran conocedores Desde niños Tenía una especie De escuela dominical Donde aprendían Desde niños Las cosas fundamentales De las escrituras Y sabían De los profetas De sus profecías Sabían de Isaías Sabían de Jeremías Y las cosas que ellos Habían dicho De ese Mesías Por lo tanto Lo que ellos necesitaban Era hacer una conexión Entre todo lo que conocían Todo lo que conocían Acerca del Mesías Acerca del programa Futuro del Señor Y tenían que hacer La conexión Con Jesucristo Cuando esta conexión Se hacía Y se daban cuenta Que todo lo que ellos Sabían desde niños Se cumplía En Jesucristo Los ojos se abrían Y entendían Cuando se daban cuenta Que en el mensaje De Jesucristo En la pasión De Jesucristo En la resurrección De Jesucristo En la ascensión De Jesucristo Se estaban cumpliendo Todas las cosas Que ellos estaban Esperando Era impresionante Y por eso Un versículo anterior Al que se leyó Vemos ese momento Cuando se abren Los entendimientos Como el hijo pródigo Cuando dice Que volviendo en sí Cuando ellos vuelven En sí Cuando se dan cuenta Dice al oír esto Cuando se dieron cuenta De quién es Cristo Y lo que habían hecho Se compugieron De corazón Y dijeron A Pedro Y a nosotros Apóstoles Farones hermanos ¿Qué haremos? Hoy que terrible Lo que hemos hecho Lo que hemos estado Esperando toda la vida Llegó Y lo matamos Que terrible La situación Es de una tremenda Y bueno Y lo que vemos Entonces Es una clarísima Pero clarísima Arrepentimiento ¿Qué haremos? ¡La embarramos! Que terrible Lo que hemos hecho ¿Por qué? Porque reconocieron En Cristo Al Mesías Y con eso Al Salvador Y todo lo que implica Así que Y dice Que estos Prontamente Fueron Y conformaron Parte de la iglesia Decía que estaba Hablándose A una Asamblea De personas Conocedores Del antiguo testamento Ellos requerían Utilizando Otro lenguaje Bíblico Que el velo Que cubría Sus entendimientos Es otra manera En que la Biblia Lo explica esto Fuera sacado Para darse cuenta Sacar el velo Es revelación Eso en griego Se llama apocalipsis Necesitaba cada uno Su apocalipsis Su revelación Que le quitaran el velo Eso es apocalipsis Es correr un velo Y revelar Lo que está Al otro lado De la cortina Esa es la idea Que encierra La palabra apocalipsis Ellos necesitaban Que ese velo Fuera sacado Para darse cuenta De quien era Jesús Por eso La frase Angustiadísima Pero notamos ahí Que el apocalipsis Se produjo En cada uno de ellos Es decir El velo Se corrió ¿Qué haremos? Es con angustia Y con desesperación Que dices Ya no hay más oportunidad Y el Señor se fue Fue recibido a las alturas ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces viene la respuesta Pedro dijo Arrepentidos Y es la base La base Si no hay arrepentimiento No basta con hacer Una oración de entrega Ahí tiene que existir El arrepentimiento Si no No hay salvación Por más que una persona Haga una oración de entrega Sí señor Porque no quiero ir Al infierno Pero si no hay arrepentimiento Esa persona Va a quedar ahí Aunque haya hecho Una oración de entrega Es básico Fundamental Y no solamente Aquí Sino que siempre En las escrituras Vamos a ver ¿Cuál era el mensaje De Jonás Mientras atravesaba Nínive Arrepentidos Arrepentidos Siempre la palabra Está en primer lugar Arrepentidos Y bautícese Cada uno de vosotros En el nombre De Jesucristo Para perdón De los pecados Y recibiréis El don Del Espíritu Santo La entrada A la iglesia La entrada Empieza con la conversión Llama la atención Aquí el tema Del bautismo Tan rápido Pero el tema Del bautismo Es En ello Muy inmediato Porque Para empezar Pensemos Lo que Hemos dicho recién El judío No necesitaba De una larga Explicación De quien era Jesús No necesitaba De esa explicación Ellos ya Sabían Entonces No había que esperar Nada más Si te arrepentías Y reconocías En Cristo Tu salvador Ya eras salvo Así que ahora Demuéstralo A través De un acto Público Como es El bautismo El judío Estaba muy familiarizado Con el tema Del bautismo Si consideramos Por ejemplo El bautismo De Juan Un símbolo Es un símbolo Que utilizó Juan Para expresar Un cambio De actitud Arrepiéntanse Y demuéstrenlo Bautizándose Es la idea No que Para completar La salvación Haya que bautizarse No, 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 no El bautismo Jamás ha salvado A nadie Nunca En la Biblia En ningún lugar El bautismo Es la expresión Inmediata De mi testimonio De lo que yo De lo que ha sucedido En mi vida En el caso De Juan Utilizó El bautismo Para expresar Un cambio De actitud Interior Un cambio De vida Era un símbolo Externo De un arrepentimiento Interior Entonces Era muy claro Luego de Juan El Señor Jesucristo Instaura el bautismo En el nombre De la Trinidad En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Esto lo vemos Mateo 28 19 Como símbolo Ahora de la experiencia De salvación Ya vivida Siempre el bautismo Ha sido Un símbolo De una experiencia Ya vivida No algo que estás Viviendo en el momento Ya vivida Entonces Más adelante Incluso Con la entrada Del Evangelio A los no judíos A los paganos Que no conocían De la historia De Israel El bautismo Pasó a ser Un paso Mucho más Demoroso Devoró hasta Dos años En que la persona Se convertía Era salva Y se bautizaba Para asegurarse De que entendiera Bien las cosas Bueno Ahora Como criatura Rescatada Por la sangre Del Señor Jesucristo Soy automáticamente Parte de la iglesia La entrada La entrada De ayer Y la entrada De hoy Es la misma Desde el momento Que recibes a Cristo Como tu salvador Personal Eres inmerso El Espíritu Santo Te sumerge Te bautiza En el cuerpo De Cristo Es otra acepción De la idea De bautismo Te bautiza Te incorpora En el cuerpo De Cristo Y allí Permaneces Para siempre Posteriormente Bueno La iglesia Se subdivide En las iglesias Locales Por defectos Prácticos Pero es interesante Porque esta es Una de las pocas veces Quizás la única vez En que vamos a ver Que la iglesia local Y la iglesia universal Era una sola Porque No se habían subdividido Cuando se subdivide Cuando la gente Va a sus lugares Y bueno Ya se empezaron A formar Las iglesias Locales Hermanos queridos Porque esto es algo maravilloso Muchas veces Valorizamos poco Lo que significa Pertenecer a una iglesia Local Para empezar No puedo pertenecer A una iglesia local Si primero no soy Parte de la iglesia universal Y si soy parte De la iglesia universal No puedo dejar De pertenecer A una iglesia local Donde Se realiza El culto Donde Recibo La enseñanza Donde oro Con mis hermanos Constantemente Vuelvo a decir Me doy cuenta De que valorizamos Muy poquito O no lo suficiente Lo que significa Pertenecer A una iglesia local Con cuánta facilidad Una persona Se cambia de iglesia Con cuánta facilidad Una persona Toma decisión En este sentido Y no se da cuenta Que es el Señor El que lo puso ahí Esto lo vemos tan claro En el mensaje A las siete iglesias De Apocalipsis Si el Señor Le habla a una iglesia Le habla a otra iglesia Le habla a otra iglesia Siempre he dicho Bueno a ver No me gustó el mensaje A la iglesia A la odisea Entonces me voy a cambiar A la iglesia De Efeso No el Señor No te está diciendo Que cambie Que te cambie Sino que Trabajes en tu iglesia Para perfeccionarla Para llevarla A lo que el Señor quiere Pertenecer a una iglesia local Es estar en el lugar Donde el Señor Nos ha puesto Y que Él Personalmente Supervisa El culto cristiano El culto cristiano Que encontramos aquí Notamos que desde el nacimiento De la iglesia El culto consistía Fundamentalmente En cuatro elementos Lucas Aquí en los hechos En hechos 2 Nos dice Y perseveraban En la doctrina De los apóstoles En el verso 42 En la comunión Unos con ochos En el partimiento Del pan Y en las oraciones Dice que Perseveraban En la doctrina De los apóstoles Ellos tenían El privilegio De contar Con los apóstoles Y oír De sus propios labios Las enseñanzas Espirituales ¿Significaba esto Que había menos problemas En la iglesia? No Eran tanto Los problemas Que tuvieron que Nombrar diáconos Para que administraran Y no hubieran pelandres Que se yo Etcétera No, no Los problemas Igual Porque la iglesia Siempre ha sido Formada por personas Así que Pero si tenían El privilegio Imagínate Nosotros leemos Un escrito De Pedro Pero tener a Pedro Ahí mismo Enseñando Que maravilloso Que maravilloso Hermanos queridos Es Ellos tuvieron Un privilegio Muy grande Pero nosotros Tenemos Otro privilegio Y por eso decía Vamos a hacer un paralelo Nosotros tenemos La Biblia Especialmente El Nuevo Testamento Completo Pensemos Que cuando Leemos esto Aquí en los hechos Este acontecimiento Maravilloso El apóstol Pablo Escritor De la gran mayoría De lo que constituye El Nuevo Testamento De un alto porcentaje Ni siquiera Se había convertido Todavía Por lo tanto Estos hermanos No tenían El Nuevo Testamento No tenían la Biblia No tenían los escritos De Pablo Por ejemplo Y los evangelios Estaban recién Empezando a escribirse Pensemos Que luego El apóstol Pablo Cuando ya Escribió Todo lo que tenía Que escribir Se convirtió Realizó su viaje En misionero Murió Y todavía Se terminaba de escribir Él no conoció El Apocalipsis Él no conoció El Evangelio de Juan Él no conoció Las cartas de Juan Por ejemplo ¿Qué apóstol Salvo Juan El único Que conoció La Biblia completa Pero tú y yo La tenemos completa Privilegios Tenían los apóstoles Pero nosotros Tenemos Aquello Que estaban esperando Aquello que tenía Que ser completado Aquello de lo cual Nos habla también Primera Corintios Trece Hermanos Esto es algo Que a veces No nos damos cuenta El privilegio Que significa Con el tiempo Por supuesto La iglesia Imagínate Allá en tres mil Después se multiplicó En más Y después Como la gente No quería irse De Jerusalén Claro Si era tan lindo Estar ahí Estar Imagínate Con los apóstoles Que te estuvieran Enseñando directamente Los hermanos Del Señor Jesús Ahí estaba Santiago Ahí estaba Judas Me refiero Al hermano de Jesús Personas De mucha influencia Dentro de la iglesia Personas que estuvieron Fueron hermanos Que vivieron Con el Señor Toda la vida ¿Cómo no Irse de ahí? Bueno El Señor Tuvo que permitir La persecución Ellos se esparcieron En el Ponto En Galacia Y bueno Hay cosas de ver Nomás las cartas De Pedro Las cartas De Santiago Que están distribuidas Alrededor del mundo Estos son los hermanos Que Producto De la dispersión Que fue producida Por la persecución Se fueron a diferentes lugares Y por supuesto Que no había tantos apóstoles Imagínate Si se hubiera ido Un apóstol por iglesia Ya se quedaban chicos Entonces Fue cada vez más Y más Necesario Las escrituras Pero ¿Cómo hacerlo Al principio? Bueno El Señor Soluciona todos los problemas Siempre la iglesia Se ha reunido Alrededor de la palabra De Dios El Señor Creó Un don El Señor Es muy ingenioso El tiempo De los jueces Dio dones Que nunca ha vuelto a dar Por ejemplo A Sansón Le dio el don De la superfuerza Porque se necesitaba Ese don En ese momento En tiempo De la construcción Del tabernáculo El Señor Dio dones especiales Para construir El tabernáculo Y fue algo increíble Y fue algo increíble Y no se habla En la Biblia Que se haya vuelto A dar ese don Bueno Aquí el Señor Dio un don Que se llamó El don de lenguas Que era una manera A través de la cual La persona recibía Justamente los mensajes Que hoy tenemos aquí Y es un don binario Es decir Significa que alguien Recibía Inmediatamente Otra persona Que no Totalmente desconectada De él Recibía La traducción De lo que él Estaba hablando Entonces De esa manera El mensaje Y la palabra De Dios Seguía estando Presente en las iglesias Aunque no estuvieran Los apóstoles A través del tiempo Hasta Que llegó Lo prometido Hasta Que la Biblia Terminó De escribirse Maravilloso Las escrituras Estaban Terminadas Pero En un idioma Que no lo entiendo Pensemos Al principio Que El antiguo Testamento Estaba Solamente Asequible En hebreo Después Por el trabajo De los 70 Sabios Se produjo La septuaginta Que Estaba Exclusivamente En griego No era fácil Leer la Biblia Y el idioma Que hablaban Prácticamente Todos Eran Arameo Entonces No era fácil Hermanos Lo que tenemos Hoy día La Biblia En nuestro idioma Seguimos con el paralelo Es algo tremendo Tremendo Es un privilegio Pero muy grande Y no solo Nuestro idioma Sino que como 20 versiones En nuestro idioma Para Ver la riqueza De Cada palabra Porque el griego Es muy rico En palabras Y en ideas Y es difícil Una traducción Como bien se ha dicho Muchas veces Una traducción Es en sí misma Una interpretación Entonces Qué importante Es Ver Lo que significa Una palabra Y la riqueza No es que nos quedemos cortos Con O sea No es que nos esté bien Traducida Una Versión Como la que tenemos nosotros Pero la riqueza Siempre es mayor De la que alcanzamos a ver Además Pensemos otra cosa Cuando apareció la Biblia ¿Cuánto Tiempo Después Estamos hablando Mucho más de mil años Apareció recién la imprenta Por lo tanto Todas las versiones Eran copiadas A mano Imagínense El valor Que tendría Cada ejemplar Los hermanos No poseían ejemplares Poseían a los más Trozos de las escrituras Y No todos sabían leer Tampoco Hermano querido ¿Cuántas Biblias Tienes en tu casa? Qué privilegio Qué privilegio Qué privilegio Una por cada creyente Pensemos que hubieron Grandes reformas A través del tiempo En las que Se caracterizaron Porque El emperador Por ejemplo En un momento Mandó a hacer 50 copias De la Biblia Que cosa más grande Y puso una copia En cada Iglesia Bueno 50 iglesias Y eso era lo más Que tenía Y eso ya fue Una cosa tremenda En el tiempo ¿Se dan cuenta? Lo que significa Una Biblia por persona De tener 50 Biblias Para todo el mundo Cristiano A tener Una Biblia por persona Hermanos Este privilegio Es muy grande Y ese es el objetivo De mi mensaje De hoy día De que leamos Y agradezcamos Es una acción de gracia Por todo lo que El Señor nos ha dado Luego dice Que aparte De la doctrina De los apóstoles Ellos vivían En el tema De la comunión Que es importante La comunión Entre los hermanos No significa Que no hayan Habido problemas Hubieron problemas Muy serios En los que No vamos a entrar En detalles Ahora Pero esta comunión Es la más rica Cuando se sabe cultivar Es la más rica De las formas De compartir Es la más rica De las comuniones Que tú puedes concebir Pablo le escribe Por ejemplo A los hermanos De Éfeso En Éfeso En Éfesio 4 4 al 6 Y le dice Referente A la unión Que tenemos En el Señor Que somos Un cuerpo Hay un solo espíritu Que está Uniéndonos Como fuiste También llamados En una misma Esperanza De vuestra vocación Se trata De que tenemos Un Señor Una fe Un bautismo Un Dios y Padre De todos El cual es Sobre todos Y por todos Y en todos Y otra organización Aunque hagan Pactos de sangre Hagan lo que hagan Va a estar más unida O puede llegar A estar más unida Que la iglesia Ninguna otra organización Es maravilloso Lo que tenemos Y cuando no Estamos unidos Estamos derrochando Estamos perdiendo Algo maravilloso El término griego Para comunión Es coinonía Esa es la palabra Que se utiliza acá Que encierra justamente La idea de comunión Fraterna No solamente Estar juntos Sino En una fraternidad Un cristiano No es independiente Es parte De un cuerpo Con el cual Debe estar En plena comunión Y si no Está en pecado Simplemente Porque la idea bíblica Es que estés En comunión Con el cuerpo Por eso Bienvenidos Todos los que están aquí Tomaron la mejor decisión Cuando decidieron Venir hoy día Que siga Que siga Luego dice Que compartían el pan Se entiende Se entiende Que es una alusión A la cena Del señor Saben Hay varias cosas En la biblia En que no hay Instrucciones precisas Y que pueden ser Administradas Conforme a la sabiduría Que el señor da En cada iglesia Por ejemplo Esto del partir El partir del pan O la santa cena Cada cuanto tiempo Se debe realizar La santa cena O la cena Del señor No hay instrucciones Hay iglesias Por eso mismo Que la celebran Semanalmente Hasta el día de hoy Hay otras Hay otras que la celebran Una vez al mes Participé en iglesias Donde se daba Una vez al año Se aprecia Sin embargo Que en la iglesia Primitiva De Jerusalén Era una práctica Muy seguida Muy seguida Por eso dice Que perseveraban En el partimiento Del pan Y como Vamos a considerar No solo ahí Sino que las iglesias Inmediatamente posteriores Y las oraciones Una iglesia Sino oración No es iglesia Las oraciones Son muchas formas Oraciones de alabanza Gracias señor Como hoy día Nuestra oración Es fundamentalmente De alabanza Gracias señor Por sanar A nuestra hermana Susana Gracias señor Porque ya has intervenido En el hermano José En forma milagrosa En esta nueva crisis Gracias señor Gracias Gracias señor La acción de gracias Peticiones Por supuesto Como las necesitamos Bueno Y era una Práctica constante Es de esta iglesia Formación Por eso Ese es uno de los secretos No solamente Que recién habían recibido La promesa Del Espíritu Santo Sino que era una iglesia Que permanecía Constante en oración Ahí están los secretos Del triunfo De la iglesia La iglesia primitiva Entre los siglos Segundo y tercero Mira como Salimos de este Contexto inmediato Y vamos un poco Más adelante Continuó con la misma Simpleza En sus cultos No cambió No cambió Al principio Encontramos en ellas A personas Y un culto Muy parecido Si viniera Un miembro De la iglesia Del segundo siglo Aquí se sentiría Como en casa Lo primero que veríamos Que hay alguien Que preside el culto Siempre hubo un presidente Siempre hubo orden Y con mucha sencillez No con boatos No con trajes especiales No Sencillez Luego la iglesia Siguió leyendo La Biblia Ya no tenían A los apóstoles Y Juan fue el último Que vivió de ellos Y falleció Al terminar El primer siglo Se leía la Biblia Como parte Muy importante Vital Prácticamente Y para muchos La más importante Del culto Muchas veces Se leían libros Enteros Nos cuentan La historia Vamos a leer No de Efesios Tanto Sino que vamos a leer La epístola de Efesios Completa Vamos a leer Primera Corintios Y No todos sabían leer Era privilegio De algunos Y además El que leía Tenía que ser Muy probado Al igual que hoy en día El lector Recibía el nombre De Anagnostai El Anagnostai Era el lector Era un cargo Dentro de la iglesia Y se exigía Que ocupara este puesto Una persona Muy probada Una conducta ejemplar Bueno La conducta Al nivel De diáconos Y ancianos Alguien digno De la misión Que iba a desempeñar Luego No les habría llamado La atención Porque inmediatamente Después Alguien Comentaba Predicaba Luego de la lectura Seguía la predicación La cual estaba basada En la lectura Y normalmente Era la explicación práctica De la porción De la porción leída La aplicación Oración La oración Siguió siendo Muy importante La oración Era una de las partes Esenciales El lenguaje De la oración Sin embargo Hermanos queridos Era muy sencillo Como el lenguaje Nuestro Un lenguaje Que se entendía No existió El rezo Eso se incorporó Mucho más adelante Con la paganización De un grupo De la iglesia Pero no Se oraba igual Como oramos Aquí También se cantaba Pero aquí hay Muchas cosas Y sorpresas Quizás tendríamos Si estuviéramos Con ellos Y ellos tendrían Sorpresas Estando con nosotros Se cantaba normalmente Salmos Pensemos que le dice Hermitía No tenía himnario Estaba recién naciendo ¿Qué iba a cantar? Así que seguían Cantando los salmos Por lo tanto Las melodías Eran hebreas Especialmente En la iglesia Mientras más primitiva Más cerca De las costumbres Hebreas ¿No es cierto? Y El salmo Fue muy importante Siempre ¿Y qué instrumentos Usaban? Durante siglos No se usó Ningún instrumento En la iglesia Ninguno No confundamos El templo Judío Tenía todo Un sistema Pero en la iglesia No entró Instrumentos Por siglos Por mucho Mucho tiempo Como decíamos Ahí no había Himnario Como el nuestro Solo poseían los salmos Y se cantaba Capela La iglesia Que continuó Tampoco tuvo Himnos Pues no podía Cantar Para no ser Descubierto La iglesia Que continuó A esto Fue perseguida Y Por supuesto En las catacumbas No se podía Cantar Porque Fácilmente Te podían Pillar Así que Todo era El himno Era muy Reservado A lo más Muy silencioso Muy cuidadoso Cuando empezó A cantar La iglesia En la reforma Fue Lutero El que le entregó Siempre se ha dicho El himno A la congregación 1517 Recién Es un invento Muy nuevo Por así decir Dentro de lo que es La iglesia Bueno Hoy contamos Con instrumentos Himnarios Intérpretes Libertad Para cantar No solo Los himnos De nuestro himnario Buscamos otros Y encontramos 600 300 1000 2000 3000 himnos Tenemos tantas posibilidades Cuánto privilegio Tenemos hoy día En este sentido Los hermanos También ofrendaban Había una mesa Ahí mismo Donde se compartía Como en este caso La mesa No la sacamos Pero en la mesa Donde se realiza La comunión O fundamentalmente Lo que llamamos La cena del señor El mismo Se juntaba Cada uno Dejaba ahí Su ofrenda Esa no es la costumbre Y esta ofrenda Cuidado Era administrada Por los diáconos Siguió siendo Todo en orden Se practicaba La cena del señor Especialmente En el primer siglo Todo el primer siglo La cena Era el centro Del culto cristiano Bueno Habían Otras reuniones También de enseñanza La enseñanza Siempre se le dio Mucha importancia El instituto Dentro de la iglesia Estaban las reuniones De enseñanza Bueno No vamos a entrar En más detalles Pero se dan cuenta Eso era Y eso sigue siendo Y creo que eso Es lo que estamos Practicando Hasta el día de hoy Hermanos queridos Pero hay otro punto Interesante Libertades Facilidades Y lugares De reunión Aun cuando Los hermanos Gozaban De cierta libertad Y volvemos A los Principios Del principio Lo que leíamos En Hechos 2 Rápidamente Los hermanos Comenzaron a ser Molestados Por los mismos Que crucificaron Al señor Porque estaban mismos Estaba Anás Estaba Caifás Y en el libro De los hechos Nos volvemos a encontrar Con esos nombres Y siguieron persiguiendo Llevaron a Pedro A la cárcel Siguieron molestando Luego hubo Opresión De parte de Herodes Quien mató A Jacobo Por ejemplo El primer Apóstol muerto Hermano de Juan Hechos Capítulo 12 Versículo 2 Más tarde Comenzó La opresión Imperial De Roma O sea ya Oficial Estatal Contra La iglesia Por nuestro lado Tenemos una gran Ventaja En este punto Pues Aunque la opresión Comienza a sentirse Y potencialmente Está ahí Todavía Podemos Practicar Con toda libertad Nuestros cultos Cuán poco También valoramos Muchas veces Porque hemos nacido En libertad Diferente Estos hermanos Que Apreciaban Cada grado De libertad Que se les daba Pero nosotros Pero nosotros Nacimos en libertad Estamos tan acostumbrados A tenerla Es como la persona Que ha nacido En abundancia Y nunca ha conocido El hambre No sabe Y la gratitud De esa persona No es la misma Que una persona Que Ha pasado Necesidades Ha pasado Por guerras Por ejemplo Y Ve en su mesa Una linda comida Y lo agradece Te digo De una manera Muy diferente Al que siempre Ha tenido una mesa Linda Y llena de cosas Nosotros tenemos Mucho hermano querido No solo tenemos La libertad Civil y religiosa Para poder Reportar Y Portar Perdón Y escudriñar En forma pública Nuestras Biblias También tenemos Libertad De conciencia Y pensamiento Para hacerlo Largo sería Detenernos En cada punto Debemos recordar Ahora otro fenómeno Del día De reunión Este fenómeno Maravilloso Visto en Jerusalén Estábamos Claro En una fiesta Por lo tanto Había bastante Libertad Todos los judíos De todas partes Habían ido A Pentecostés Porque era obligación Asistir a estas fiestas Y había Un cierto grado De libertad Pero no era Lo normal Queridos hermanos Esta libertad Esta Este estado De vacaciones Por así decir Que vivieron En ese momento Pasó rápido Y pronto Los hermanos Volvieron a sus Labores normales Reuniéndose Principalmente Solo los domingos Día Que en ese entonces Recordemos No era libre No era feriado Por la razón Por la razón anterior La iglesia primitiva Se reunía En la noche Después De las horas De trabajo Eran exclusivamente Reuniones nocturnas Nocturnas Porque Porque era un día Que había que trabajar Igual que todos Hoy día Tenemos un domingo Libre Que solemos Que solemos No hubo templo No hubo templos Ni casas Especialmente Adaptadas Los hermanos Se reunían Y lo vemos Al principio De los hechos ¿Dónde? En los atrios Del templo Es decir Los patios Del templo Pensemos que El templo Ni los judíos Más piadosos Entraban El interior Del templo Era un lugar Reservado Sola Y exclusivamente Para los sacerdotes Que oficiaban Dentro del templo Todas las otras reuniones Nuestro señor Jesús Nunca estuvo Dentro del templo Todas las otras reuniones Se hacían En los atrios Por eso la biblia Habla tanto de los atrios Es decir Los patios Habían muchos patios Sus patios Y otros patios Y el patio De las mujeres El patio De los gentiles El patio De los leprosos Habían muchos Muchos patios Y allí En esos patios Se reunía la iglesia En los portales Para identificar ¿Dónde estás tú? Mira en el portal De la hermosa Ahí Para ubicarse Bueno Ese era el lugar De reunión De los hermanos Se reunían En los atrios Del templo De Jerusalén Y a lo más En algunas casas Rápidamente Encontramos lugares Donde la iglesia Se reunía Pudiendo ya Hablarse de iglesias Locales Encontramos por ejemplo La casa de la madre Juan Marcos Que aparece en Hechos 12-12 Donde encontramos Estaban a la iglesia Orando Pero obviamente No estaban los Tres mil O cinco mil O diez mil Porque se fue Multiplicando Una casa Por más grande Que fuese Acá había un lugar Y además En el caso Puntual Que estamos hablando De la casa Juan Marcos Que mencionaba En Hechos 12-12 Estaban escondidos Estaban escondidos Porque estaban Siendo perseguidos Así que No era una gran capacidad La que tenían Pero si se subdividieron En muchas 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 casas Hoy tenemos un lugar Donde reunirnos Un lugar donde estudiar Un lugar donde invitar Aquellos que queremos Que también conozcan A Cristo Otro privilegio Que por costumbre Como ha sido natural Desde que nacimos No lo valorizamos Pero es muy grande Finalmente Volvamos al principio Del principio Y recordemos Que la iglesia Nace con la especial Venida del Espíritu Santo El cual permanece Hasta el día de hoy Con la iglesia Y con cada uno Por supuesto De sus componentes Por lo tanto Que poco valoramos Esa presencia En nosotros Hoy en día Es Dios Es su poder En nosotros Y no solo En nosotros Sino que dispuesto A utilizarlo Es cierto Que en el día de hoy Han cesado Algunos dones Por haber ya cumplido Su propósito Que es una de las características De los dones A través de Todos los tiempos Propósitos relacionados Especialmente Con señales Señales al pueblo Judío Señales al gentil Que ahora Podía pertenecer También al pueblo De Dios No obstante Lo anterior Aun cuando han cesado Ciertas funciones El Santo Espíritu Es hoy Tan poderoso Como ayer Y está dispuesto Y está dispuesto A transformar vidas A realizar milagros Maravillosos Cambiando caracteres Quitando tendencias Destructivas Para el crecimiento Del cristiano Haciéndonos cada día Más santos Dignos de ser Llamados hijos de Dios Concluyo Concluyo La meditación De hoy Con los siguientes Pensamientos Al realizar este paralelo Notamos que a pesar De la distancia En el tiempo Dos mil años Atrás Aproximadamente La iglesia actual Es la misma De antaño La verdadera iglesia Siempre permaneció así Muchas veces Perseguidas Por otras Que ostentan Y ostentan El título De la iglesia Oficial Cuidado Cuidado Con esas iglesias Oficiales Gozamos De privilegios Maravillosos Cosas que El mismo Pablo Hubiese deseado Ver Como le hubiera gustado Ver la Biblia completa Del Nuevo Testamento Completo A cualquiera De los apóstoles Y esto nos hace Más responsables Porque somos Poseedores De las escrituras Y estas Completas Y con cada Uno De los presentes El contar Con el día Del Señor Es decir El domingo Como feriado Permanente Aquí Y prácticamente Casi En todo el mundo Occidental Contamos Con el privilegio De poder realizar Su trabajo El trabajo Del Espíritu Santo Que Él nos ha encargado Con toda libertad El contar Con un gran abanico De himnos Y cánticos Y el poseer Un local Apropiado Cómodo Hermanos Hermanos Gocemos Alademos Y demos Gracias Por lo Tanto Lo mucho Que el Señor Nos ha dado Y nos está dando En este día Aprovechemos Lo gocemonos Con estas cosas Es interesante Lo que el Señor Le dice A una de las iglesias De Asia Menor He aquí Yo vengo pronto Retén lo que tienes Para que ninguno Tome Tu corona Hace una alusión Fundamentalmente A la fe Al Realmente A lo que tenemos En el Señor A lo que tenemos En su palabra Reténlo Cuídalo Aprovechalo Gózate en ello Padre Celestial Te damos gracias Porque el privilegio Que nos has dado Es tan grande Señor Te damos gracias Porque tu misericordia Ha superado Con creces Nuestra mal La actitud Muchas veces Tu misericordia Señor Se ha manifestado Con la iglesia La cual ha sido Perseguida Y muchas veces Solo vemos La persecución Pero no vemos La gracia Manifestada En medio De esta persecución Mientras más Ha sido atacada Señor Más gracia Ha devenido De ti Señor Gracias Por darnos Este día Totalmente libre Señor Gracias Por tu palabra Completa Maravillosa Sublime Que la tengo En mi casa La puedo tener En audio La puedo tener Escrita La puedo Señor Y en tantas Versiones Gracias Gracias Señor Gracias porque Que el mismo Espíritu Santo Que inició La iglesia Allí en Pentecostés Hoy día Está en mi corazón Y está guiando Y está guiando Y está guiando a esta iglesia Gracias Padre Porque podemos cantar Entonar Sabemos que te agrada La música Y te agrada Que te alabemos Porque lo vemos En el Antiguo Testamento Especialmente Y ahora nos has dado Y ahora nos has dado El privilegio También de poder Cantar como iglesia Señor Gracias Y gracias Señor Que larga sería la lista Señor Te pedimos Que nos ayudes A ser más agradecidos Y a gozarnos Diariamente Con lo que Tú estás haciendo Y aprovechar Señor Ayúdanos a aprovechar Este tiempo Y estas circunstancias En el nombre de Jesús Amén